Y de sensación, por tu alma, por tu alma, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sánchez, quiero vivir, en una cara, me gusta sin tu forma de ser, y si nunca, nunca lo crees, esto te sienta por ti, se va a mandar a vivir. Sánchez, quiero 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 vivir.